Así es, Obama y Putin acercan posiciones después de meses de tensión. Esta tarde se han sentado frente a frente y en una reunión que la Casa Blanca ha calificado de constructiva. Decimos que se da un paso más en esa obsesión que tienen aquí de acabar con el Daesh, de la que han puesto sobre la mesa cada uno de los líderes que están aquí. Y, sin embargo, todavía desde Kremlin se sigue hablando de que quedan divergencias sobre cómo combatir a los yihadistas. Un minuto de silencio por las víctimas. Los líderes del G20 han empezado su reunión de dos días marcada por los atentados de Daesh, con el compromiso de todos de trabajar en contra de la amenaza a la seguridad mundial. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos y los de la coalición para lograr una transición en Siria y eliminar a Daesh. Es el mismo objetivo que comparte con Putin, con quien se le ha visto hablar durante un descanso. Treinta minutos de encuentro en el que han tratado el plan de paz para Siria alcanzado en Viena y en el que Obama ha reconocido los esfuerzos militares de Rusia en sus bombardeos sobre Siria. Según algunas fuentes, de este G20 van a salir compromisos concretos para mejorar la seguridad de los vuelos y reforzar los controles en las fronteras. Tenemos que tratar las causas de la migración en los países de los que proceden los refugiados. Es crucial asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Los 28 y la propia Turquía esperan que el G20 incluya en sus acuerdos definir el fenómeno de la inmigración como un problema global que debe tratarse de forma coordinada.